Para que vean hasta qué punto la memoria es traicionera y los medios son inconsecuentes. Los programas que cita el doctor tenían a Ricardo Garibay conmigo, pero no tenían a Germán Dehesa. Germán Dehesa vino después cuando yo me retiré de la obra. Pero así funcionan los medios. Así funciona. Por eso la superioridad del libro sobre los medios masivos. Absolutamente consciente de que estoy aquí por los medios. La gente empezó a conocerme por los medios, no por los libros. Entonces eso enseña la modestia. Miren, hace 25 siglos un hombrecito andaba por Atenas interrogando a quienes lo interrogaban. Cuando le pedían su opinión sobre el servicio militar, por ejemplo, él preguntaba en... ...de unos y de otros. Los que decían que sí y los que decían que no. Platón ha llegado a ser tan odiado por todo el mundo que lo asesinaron. Este hombre se llamaba Sócrates. Este hombre no ha escrito una sola línea. Sin embargo, ha sido el mayor educador cívico que un país haya conocido jamás. Porque todo el mundo no lo odiaba. Sus alumnos lo reverenciaban. Uno de ellos, Platón, escribió ¿Cómo sabemos de Sócrates? Existen los que detestan a quienes les perturba sus seguridades. Son los más. Y existen los que agradecen a los que perturban sus seguridades. Porque les permiten ir más allá de esta mediocridad básica. Yo sé por mi parte que debo lo que... Tengo lo que hay de válido en mí a esos pedagogos que me obligaron a abandonar mi aldea inicial, mis seguridades básicas, para ir en búsqueda de lo inseguro. Eso es el mundo. El pedagogo, ¿saben cuál es el significado esencial de la palabra? Es aquel que acompaña al niño en la barca que lo lleva sobre el río que tiene que atravesar. Cuando deja su aldea para viajar, el río no es una tierra firme como lo es la tierra de la aldea. Pero el niño en este peligro de la barca, de la travesía de río, no está solo. Ahí está un hombre mayor que él, que sabe más que él, para tenerlo de la mano. Este es el pedagogo. No hay inyecciones de saber. No hay un supermercado de conocimientos donde cada quien viene a comprar lo que le apetece. Hay una experiencia del saber cuya crueldad está matizada por la compañía del pedagogo, el que acompaña a los niños. Y esto es cierto para la física como es cierto para la vida política. No van a leer los 20 millones o más libros que contiene la librería del Congreso americano. Porque su vida entera, si es que no hacen otra cosa más que leer y quién quiere esta vida, apenas alcanzarían si bien les va para leer unos 20.000 libros. Entonces, un pedagogo les va a ayudar a no equivocarse tanto para escoger lo que hay que leer a fin de no perder esfuerzo y tiempo. No van a experimentar mañana todos los peligros y errores de la vida pública porque acabarían en la cárcel. Un pedagogo les enseñará a tener un criterio de experiencia. ¿Cómo se forma un criterio? Haciendo y haciéndose las preguntas necesarias. El primer paso se lo dije durante el seminario. El primer paso es la deconstrucción del lenguaje. ¿Acaso estamos entendiendo el sentido de las palabras que utilizamos y de los conjuntos de palabras? ¿Acaso estamos hablando de lo mismo? ¿Nos estamos entendiendo entre nosotros? Toda ética también se lo dije varias veces toda ética empieza por ser una semántica. Luego vienen los cuestionamientos. Olviden aquel que da respuestas. Cuídense de aquel que da respuestas. La verdadera inteligencia está en las preguntas. ¿Cómo hablar de la ética cívica si no empezamos por plantearnos las grandes interrogaciones de la política? Sin pretender agotar el tema. Se trata de ofrecer referencias, algunos grandes conceptos fundadores de la vida política, algunas interrogaciones mayores. primero las interrogaciones que se refieren a lo político en sí. Tenemos facultades que se llaman ciencia política. Entonces hay que preguntarnos ¿acaso la política es una ciencia? Si fuera cierto, todos los que saldrían con honores de ciencias políticas tendrían que ser excelentes jefes de Estado o por lo menos unos secretarios buenos. si la base de la política es cómo hacer vivir juntos, es decir, convivir unos hombres que no se parecen, plurales, es decir, en conflicto, hacerlos convivir en paz, entonces la base de la política sería la negociación. ¿cómo es entonces que podemos explicar que la inmensa mayoría de los alumnos de ciencias políticas fueran los más radicales de las universidades? Radicalismo es contrario a negociación, es negación de la negociación. Entonces o no entendieron qué es política o nadie se los explicó o falló todo el sistema. Entonces primero plantear qué es la política. Es una ciencia, si fuera una ciencia qué fácil sería. Les damos algunos tips, los aprenden, les hacemos recitar y pasa la cosa. Luego leemos, bueno, la política es un arte. Entonces hay que preguntarse ¿acaso es un arte? Nada es evidente en esas historias. Si la política fuera un arte, el político grande sería un artista. Es un artista aquel que no aprende nada, que sigue nada más sus intuiciones, sus sentimientos y se vuelve un gran político así. Entonces no hay nada que aprender. ¿Para qué sirvió entonces un hombre como el Maquiavelo? Entonces no hay nada que escribir sobre política, no hay enseñanzas posibles. Cada juicio que llevamos sobre la política involucra el tema moral. Decimos este es malo porque hizo tal cosa contraria a la moral. Entonces ¿en qué concierne a la política la moral? Y sin embargo agregamos de inmediato pero es que no es lo mismo. Moral y política no son la misma cosa. Si lo fuera tendríamos que poner a santos a la cabeza de los estados. Pero nuestra experiencia de los santos a la cabeza de los estados nos ha mostrado que los santos reinan sobre los cementerios al igual que los filósofos. Entonces mejor que no reinen. Que tienen tanta seguridad del bien que representan que no toman en cuenta la realidad turbia de la vida. Y sin embargo juzgamos sobre bases morales. No hay política que se puede liberar de la moral y la política no es moral. Entonces ¿qué es? Julio César era un inmenso político. Decían que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Y era un pillo mayor. Entonces ¿dónde está la moral aquí? Y vemos que con el tiempo se desvanece el asunto moral y queda en la grandeza del político. Cosas que no tienen nada que ver con la moral. Por ejemplo la conservación de la unidad nacional. Por ejemplo la institución de un gran imperio. Entonces todo lo que nos están diciendo no sirve o si sirve. En el momento mismo en que se hace la política el criterio moral es esencial. ¿Por qué es que se desvanece con el tiempo? ¿Acaso la moral no pasa las fronteras de la historia? Es grave eso. ¿Acaso la moral es tan frágil que no tiene valor histórico? El hecho es que la historia no la toma en cuenta otras cosas que tiene que ver la religión con la política. Partimos del principio que nuestro estado es orgullosamente laico y sin embargo decimos todos que a partir del momento en que ya nos enseña religión falló la moral en la sociedad. Entonces entramos en contradicción con nosotros mismos dispuestos a defender la laicidad del estado y al mismo tiempo criticando la laicidad porque falla la moral de la sociedad. estamos en un lío acaso la política es esencialmente una economía como dijo Marx hace un siglo todo es económico vinieron a la extrema derecha de Marx los tecnócratas actuales y dijeron exactamente lo mismo tanto para los marxistas del 19 como para los tecnócratas de final del 20 la economía es la base de la política acaso es así o hay cosas esenciales mayores que escapan a la economía y que si son la esencia de lo político acaso la política es como nos lo muestra en los últimos años y cada vez más como va pasando el tiempo acaso es únicamente un asunto de comunicación en una sociedad del espectáculo se ganan unas elecciones presentándose en los medios logrando una buena imagen cayendo bien y diciendo unas frasecitas que golpean así frasecitas bonitas de las que sirven para ocho columnas es eso entonces la política nos estamos dando cuenta por ejemplo que cada vez sirven menos los programas y las proposiciones los que se quieren hacer pasar de gente seria nos dicen es que están hablando de cosas secundarias hay que hablar de los programas y al final de cuenta vemos que no triunfan los programas finalmente se critica al neoliberalismo pero se vota en mayoría para un proyecto que no está contrario al neoliberalismo entonces de qué estamos hablando la gente no está escuchando los programas las razones está quedándose con unas emociones mayores que vehiculan los medios esta sería una primera lista de preguntas en relación con la política en sí pero viene otra lista de preguntas en relación con el estado nos preguntamos si el individuo es el que funda la sociedad toda la modernidad se ha construido sobre la promoción del individuo a costa de la comunidad el derecho mismo es un derecho individual el derecho es de las personas no de los grupos el derecho es el que garantiza que un hombre solo débil sin fuerza pueda tener la razón en frente de 50 que están contra él si un grupo de vecinos decide quitarle la casa a una persona este pasa frente a los tribunales que le garantizan que la casa es suya porque ahí están los papeles y entonces tendrá la razón en cambio la ley de la selva no necesitaba de eso la ley de la selva en ese sentido se parece mucho a la ley de la mayoría democrática 50 leones tenían obligatoriamente la razón sobre un pobre diablo de león solito y débil entonces la democracia no es tan lejana a la ley de la selva y el individuo tuvo sus derechos por fin garantizados gracias gracias a la promoción de la personalidad individual en contra de la ley del grupo el problema es que esta promoción va en contra del interés colectivo es decir hemos resuelto el problema de la libertad y de los derechos del individuo para crear el problema de la solidaridad interindividual hoy nuestro problema no es de individualidades nuestro problema es de solidaridades entonces con cuál de los dos problemas nos vamos a quedar no nos hemos quedado sin problema hemos quitado uno para poner otro que es lo que nos amarra a una nación existen fidelidades naturales la familia es una relación natural fulano es hijo de sutano es sobrino de aquello es tío del otro son cosas naturales el clan es una relación natural es la familia inflada el conjunto de clanes que hay en una aldea es también una relación natural el problema es que venimos a crear algo que se llama estado y el estado es una relación absolutamente artificial ha puesto a vivir juntos gente que no tiene nada que ver juntos ninguna relación natural es una creación del espíritu humano es una creación voluntarista no natural artificial es la que permite a hombres que si bien nacieron en Chihuahua de venir a habitar el distrito federal o Monterrey no tienen ninguna relación de sangre con la gente originariamente de aquí pero tiene con ellos una relación mayor que es la relación que existe en un mismo estado ambos son mexicanos que es eso nadie sabe pero es una relación supra por encima de la relación natural este estado es la forma que ha tenido para nosotros es el estado nacional sí pero tenemos varias naciones en este país se ha creado por encima de estas varias naciones que se puede nombrar a los que estudian antropología los pueden nombrar se ha creado algo absolutamente artificial una visión del espíritu que se llama mexicanidad que es eso tampoco se sabe es una idea lo otro era una relación de sangre y así se formaron los estados naciones en todo el mundo como creaciones voluntarias necesitamos preguntarnos eso y responder a ello y aceptar el compromiso que significan estas preguntas para poder llegar a una ética ciudadana una ética ciudadana no es hagan esto no hagan aquello eso no es ninguna ética ciudadana es tomarlos por unos idiotas no somos unos idiotas acaso necesitamos realmente de un estado escuchamos hablar de lo malo que el estado es el problema es que si quitamos el estado esta creación del espíritu que es lo que ocupa su lugar si los hombres son despojados de esta relación artificial que han creado vuelven de inmediato a lo único evidente la relación natural es decir familia tribu clan por eso surgen los fundamentalist mosclánicos y los indigenismos todas esas cosas no no como resistencia a la mala globalización sino porque el estado como creación humana y no hay ninguna razón que una creación humana sea eterna el estado como creación humana en todas partes se está debilitando cuando se debilita el pago es inmediato el precio es el desmoronamiento de la relación superior y se pone encima de ella la relación anterior cual la natural el clan la tribu la familia y entonces aparece tal grupo sanguíneo tal grupo indigenista serbios que se yo croatas lo que sea los mismos nuestros pero no hay que tocarlos en ese momento estos son los que se toman el lugar de la relación nacional y empiezan las guerras civiles otras preguntas en relación con el estado los muy intelectuales o muy jóvenes que es prácticamente lo mismo ya que los intelectuales son gente que se niega a crecer acaso el estado es totalitario por esencia oye tú defiendes el estado pero el estado es totalitario no el estado no es totalitario pero el estado es violento tiene el monopolio de la violencia llamada legítima el estado es el que tiene el ejército que tiene la policía que tiene la ley que tiene las cárceles como no va a ser totalitario entonces tenemos que responder que es totalitarismo o si es transferencia de la violencia que le tocaba a cada quien para que un ente colectivo se encargue de esta violencia y del castigo y del cuidado del oro otra pregunta que se refiere al estado es la que se refiere a nuestra aprehensión de la democracia prácticamente todos los países civilizados hoy están llegando a la vía democrática es lo que quiso decir Fukuyama cuando habló de su fin de la historia no se trataba del fin de la historia se trataba del fin del conflicto mayor de la guerra fría la democracia aparece como el futuro inmediato de prácticamente todos los estados bueno que es lo que hay que comprender de la palabra democracia una mayoría que se impone a una minoría nada más un poder de una mayoría que puede cuestionar el poder de la estructura mayor que es el estado que puede humillar al estado como lo está haciendo a menudo hay otra serie de preguntas que se refieren al poder en sí entonces es cierto que el poder vuelve loco como lo observamos no hay ni uno solo de nuestros poderosos que haya salido en buen estado de la experiencia del poder ¿qué pasa con el poder? ¿cuál es la relación del individuo con el poder? ¿de dónde surge el poder? ¿surge de la maldad? ¿surge de las relaciones? ¿surge de la gría? ¿surge de algo animal muy anclado en nosotros? hace algunos años yo me puse a trabajar mucho sobre etología fue para mí un descubrimiento extraordinario la etología es la observación de los animales es la ciencia del comportamiento animal estos científicos que se dedican a observar a los animales nos dicen algo como lo siguiente se ponen a observar durante unos 30 años a una tribu de changos de chimpancés los más parecidos a nosotros ven un macho dominante va bien durante qué sé yo 10-15 años va bien 10-15 años de changos corresponde a unos 60 de nosotros el problema es que envejece el chango mayor y en ese momento en que envejece van surgiendo en la tribu de changos unos jovencitos que empiezan a hacer así sobre el pecho así a gritar primero nadie los pela luego empiezan a amenazar y pasan frente al chango mayor y lo desafían en principio les pone una paliza y se callan durante algunos meses pasa el tiempo lo desafían otra vez hay un tiempo de flotación nadie sabe quién se va a quedar en el poder si el chango envejecido o el chango joven que ya se volvió muy fuerte y muy desafiante este periodo de algunos meses corresponde a nuestro nuestra campaña electoral es un periodo donde hay vacío de poder el pueblo son las hembras y no saben qué hacer y observan unos y observan otros y hay un gran desorden en la tribu de changos por fin hay la gran batalla y sale victorioso el jovencito y se va el PRI pero no se va del todo no es derrota definitiva a veces ¿qué hace? hace una alianza con un tercer chango jovencito y entre el primero ex y el tercero aún no forman una fuerza que puede quitar al segundo que ya es primero o entonces si no hay un tercero con quien ponerse de acuerdo se transforma en asesor del poder estoy hablando de las observaciones de Franz Deval el mayor etólogo que existe hoy en el mundo es un holandés que la pasa observando los chimpancés en el periodo de la campaña electoral hay algunos que empiezan a dejar el barco del viejo a quien le quieren quitar el poder para ir con el nuevo que aún no es ¿quiénes son los que primero quitan el barco para ir al otro barco? observa Franz Deval y dice pero si estos son los invertidos eran los y las homosexuales del grupo de changos perdón ¿se puede hablar en el TEC de Monterrey de manera fea? lo que quiere decir los que llamamos nosotros de manera vulgar los putos perdón inmensa sabiduría de la lengua son los que primero se dan cuenta que hay que cambiar de bando es fascinante cómo funciona ¿y quién decide al final de quién es el nuevo poder? las hembras el pueblo bien en la batalla en las batallas electorales en este tiempo de flotación en que no se sabe qué pasa hay golpizas muy fuertes se dan con todo pero no hay sangre ¿por qué? porque parece que cuando se pelean entre sí no utilizan los dientes porque los dientes los tienen de ese tamaño y si los utilizaran habrá muertos es como si se pusieran límites se miden sin embargo hay algo de sangre ¿de dónde viene? de las batallas entre las hembras ¿qué significa eso? que las recién llegadas los recién llegados a la depredación aún no saben ponerse límites los viejos los que sí llevan mucho tiempo como depredadores sí se ponen límites saben que no hay que pasar un cierto límite de violencia ahora ahora díganme no es esto lo que pasa en una sociedad humana viene el nuevo si es inteligente ¿qué es la primera cosa que hace? junta la comida las ramas bonitas las que se pueden comer sin mucha dificultad pero no las guarda si las guardara no duraría ni una semana ¿qué hace? tiene el monopolio no de los bienes sino de la distribución de los bienes él no guarda la comida él distribuye la comida todo el tiempo que el PRI entendió eso funcionó cuando ya no funcionaron los mecanismos de distribución se instaló la crisis entonces esto que llamamos arte o ciencia política finalmente no es más que conducta animal es herencia genética ¿de qué estamos hablando? no sé si esto lo enseñan ustedes tienen ciencias políticas ¿no lo enseñan? hay una carrera ¿y no enseñan eso de los changos? debería debería luego te cuentan historias por el estilo hacen es que no son solamente los animales superiores se construye un palo al bordo del mar y se le pone escaloncitos alternados de inmediato vienen los pelícanos para instalarse encima arribita el pelícano mayor el que pega a todo mundo luego van instalarse de manera jerárquica hasta abajo el pobre diablo el mayor cuando quiere sentirse muy fuerte pica al de abajo y le quita una pluma y así van uno tras otro hasta el último que parece pollito ya sin ninguna pluma tomen tomen el edificio de Naciones Unidas arriba arriba está el secretario general luego van alternándose Francia Inglaterra Estados Unidos Rusia así las grandes potencias en el sótano está Burundi el pollito pues no hemos inventado nada qué arte qué ciencia qué genética me acaba de decir Silvia Garza que la oficina del director Rangel está en un edificio bajito no entendió hay que explicarle tienen que estar arriba arriba bueno ¿quiénes son los tiranos? los tiranos son los que no entendieron las reglas de una convivencia de grupo por ejemplo los que no distribuyen la comida los que la guardan los que se equivocan pensando que el poder no es el control de la distribución sino el control del bien en sí los que violan los acuerdos animales del grupo ¿acaso hay que liquidar toda autoridad como nos dicen en democracia? no sabemos distinguir entre palabra autoridad y entre palabra autoritarismo en el nombre de la democracia hablamos en contra de toda autoridad cuando lo que queremos es deshacernos del autoritarismo finalmente una sociedad sin autoridad no funciona cuando se liquida la autoridad básica por ejemplo la del padre la del maestro es ahí donde viene a instalarse una autoridad de contrabando como la del jefe de banda como el amiguero el que tiene el control sobre los amigos como el jefe de la mafia esas son las autoridades que detestan el vacío dejado por la autoridad tradicional nos cuidado con lo que pensamos ser una liberación hoy decimos somos muy racionales hay que deshacernos de los símbolos no entendemos el papel del símbolo cuestionamos el himno nacional cuestionamos la bandera cuestionamos todas esas formas rituales muchos de nosotros por ejemplo si tuvieron la oportunidad de ver una sesión mazónica nos damos cuenta del valor de los símbolos en ella tuve un amigo que me dice yo no entiendo nada de eso porque tanto símbolo llega a idiotizar a las personas no necesitamos pasar por los símbolos pero no es cierto la historia está hecha de símbolos empieza por haber el jefe se muere el jefe y se deshace la relación social en tiempos de Roma al momento en que se moría el César se hacía una ifige de cera una estatuta una estatua de cera que jugaba el papel del César muerto este era el César en lugar de aquel que ya se había desaparecido esto duró hasta tiempo de los reyes de Francia cuando se decía murió el rey viva el rey este era el rey se exponía la estatua de cera ante el pueblo los doctores lo rodeaban tomaban su pulso durante algunos días luego declaraban que estaba muerto y entonces se enterraba al verdadero muerto y habían tenido el tiempo de subir al nuevo ¿cuál fue el papel de todos esos símbolos? ¿es circo? ¿es teatro? no es la creación del estado por encima de la persona si se va el presidente no desaparece el estado no se deshace nuestra mexicanidad es así como llegamos a tener una visión más amplia que va más allá de la persona en un ente simbólico que es el estado este es el que vive los humanos son muy lentos les toma mucho tiempo para formarse ideas estas ideas que para nosotros son evidencias no lo son les ha tomado siglos formarse este es el papel de lo simbólico los pueblos a quien se les trata de borrar lo simbólico pierden sus referencias luego vienen las cuestiones alrededor de la legitimidad ¿qué es lo legítimo? ¿acaso hay una violencia legítima como dicen los revolucionarios? ¿acaso una violencia puede ser mejor que un orden injusto? entonces sería en este caso legítima esta es la razón que se da a las revoluciones son preguntas esenciales de la vida política ¿acaso se tiene la razón porque se tiene la mayoría? ¿cuál es la relación entre mayoría y razón? durante los 60 a finales de los 60 para la generación como la mía los 68eros el gran lema era prohibido prohibir era el reflejo de nuestra liberación hoy los chicos lo han retomado como herederos de prohibir prohibir los ciudadanos para poder el niño en formación no significa que debe sino que es lo que va a violar si no tiene instituidas algunas prohibiciones ¿cómo va a saltar por encima de ellas y ser el hijo del hándicap si no hay hándicap y la libertad ¿con qué va? ¿en qué consiste? ¿cómo sumar libertad y responsabilidad? ¿qué es eso de que tu libertad se detiene en el momento en que empieza la libertad del otro? ¿es cierto eso de que a mí nadie me prohíbe hacer nada porque yo hago lo que quiero? pero si todos los días nos muestran que la vida es una violación de la libertad básica un niño viene y ya no hay libertad hay responsabilidad hacia el niño y la libertad de salir de noche se liquida cuando hay un bebé y la libertad de hacer lo que quiere se liquida porque hay que trabajar para traer la comida de la familia y la libertad de pararse en triple fila se liquida porque impide a los dos otros pasar entonces la libertad finalmente consiste en limitar la libertad la libertad es libertad restringida entonces de qué estamos hablando vamos a ponernos de acuerdo sobre los términos mayores acaso es seguro que una injusticia es peor que un desorden tenemos la injusticia la constatamos es injusticia no hay duda alguna pero si quitamos la injusticia hay riesgo de instaurar el desorden cuál es peor que no queremos escoger pero si tenemos que escoger y si el desorden se limita a hacer injusticias aún peores esta es toda la pregunta de las revoluciones y las rebeldías los jóvenes tienen que planteárselo antes de hablar de revoluciones tiene una razón de rebelarse y hasta qué punto dentro de qué límites y si es que hay límites se puede soñar en política qué es eso la utopía qué es el mito tiene sentido la historia durante los el tiempo de la grecia antigua la vida de los hombres transcurría en un círculo éste era la misma visión que la actual visión de los orientales hay eterna vuelta vino el judaísmo y luego el cristianismo instauraron una visión absolutamente novedosa en la historia de la humanidad instauraron la flecha ya no es un círculo el tiempo empieza aquí y va por ahí y es en sentido único de ahí surgió la idea de progreso por eso se desarrollaron las ciencias pero al mismo tiempo hemos inventado el progreso que dio nacimiento a las ideologías totalitarias porque se trataba de liquidar el hombre viejo para crear en su lugar un hombre nuevo era un sueño hermoso que acabó por ser una criminalidad colectiva y el siglo XX nos probó que el sueño era erróneo entonces acaso no podemos construir una idea sin destruir algo anterior no podemos encontrar una solución sin crear un nuevo problema la política es un campo del conocimiento el que permite la convivencia no estoy segura de que sea el más importante o el más inteligente hay hombres que han sido verdaderos desastres mundanos y hay grandes señores en otros campos que no logran hacer política un hombre tan inteligente como Platón ha tratado durante toda su vida tres veces seguidas de ser el poder detrás del poder ha sido asesor de Dionisio de Siracusa tres veces seguidas se fue con el poderoso la primera vez lo vendieron como esclavo la segunda vez lo pusieron en la cárcel la tercera se regresó a su academia y se quedó tranquilo no porque ya había entendido sino porque ya era demasiado viejo para intentarla una cuarta vez no sirvió para la política el mismo Maquiavelo que todos citan sin haberlo leído tuvo una vida que es un desastre político era patética la vida de Maquiavelo fracasó en todo lo que había dicho en su príncipe fracasó en todo lo que dijo en su obra el más inteligente no es el que logra el poder el más inteligente es el que ve observa analiza y no se equivoca pero en la práctica el que lo hace bien ni siquiera se pregunta todas esas cuestiones no teoriza lo hace y le sale no es ni el más vivo ni el más teórico ni el más claro ni el más lúcido hay algo en él un instinto animal del depredador inicial que hace que lo logra y mi papel como el observador el intelectual es ver las cosas pero él las va a hacer y generalmente las va a hacer mejor que yo mil veces porque este instinto de depredación él lo tiene yo no lo tengo ahí volvemos a lo arte o ciencia la política es arte o es ciencia esto es válido para la política es válido en los demás campos decían que kepler el gran kepler era el peor de los maestros tenía clases vacías no sabía hablar y era un gran científico decían que darwin era un desastre mundano en el momento en que lo ponían con más de tres tartamudeaba ya no sabía hablar esto nos plantea la cuestión de la variabilidad de las inteligencias miren existe la imbecilidad la imbecilidad es un problema muy simple existe inteligencias diversas y existe la ignorancia la ignorancia es un problema simple pero hay un problema mayor que es el poco saber que se cree saber es decir la ignorancia que se ignora aquellos que saben un poquito y que creen saber mucho este sí es un problema de ética un problema básico y saben cuál es este problema es el problema de la democracia ¿qué hizo la república? una república digna de este nombre la primera cosa que hace es abrir la escuela pública obligatoria gratuita antes eran cinco los que sabían los hijos de los príncipes que tenían su maestro particular con la república se fueron 50 millones a la escuela aprendieron un poco ninguno es un genio todos participan en la vida pública todos quieren participar hasta se creen politizados por poco que empiezan a despotricar contra el poder ya se creen politizados el gran problema de la democracia es que pone en el campo de la decisión a los que saben poco e ignoran su ignorancia ¿cómo se resuelve eso? es un problema básico de vida común existe la equivocación de los sentidos en relación con el conocimiento es un problema básico de la ética en ese momento podemos traer a 50 personas que nos jurarían sobre la biblia de que han visto un ovni y otros 50 que han visto la virgen ¿acaso están mintiendo? no existe la equivocación de los sentidos y existe el desprecio de la razón hoy final del siglo XX nos estamos dando cuenta que el gran sueño del positivismo del siglo XIX está fallando los positivistas del XIX herederos de la edad de las luces pensaban en el triunfo de la razón que iba a resolver todos los problemas de la humanidad lo que tuvimos en este siglo no es eso lo que tuvimos en este siglo son dos totalitarismos y múltiples genocidios en el nombre de la razón entonces ahorita estamos llegando a un momento en que cuestionamos la razón pero el cuestionamiento de la razón llega a ser muy fácilmente el desprecio de la razón entonces ¿qué hago yo? ¿pongo límites a mi creencia en el triunfo de la razón pero al mismo tiempo no quiero que me desprecien la razón porque no tengo más que ella para entender el mundo para dirigirme en el mundo ¿cómo se logra este equilibrio entre dos cosas el desprecio de la razón y una creencia excesiva en los poderes de la razón? es todo el problema de la medianía virtuosa aquella de la cual hablaba Aristóteles la virtud es una medianía entre dos exageraciones viciosas y existe el problema de la fragilidad de la lengua nos damos cuenta de ello todos los días cuando les digo que toda ética es una semántica es esto es la fragilidad de la lengua ¿qué estamos entendiendo? con las palabras y sin embargo no tengo más que las palabras pienso a través de la lengua por eso un hombre que nace ciego no tiene muchos problemas de desarrollo intelectual pero un hombre que sale sordo muchas veces es atrasado mental porque hay una relación esencial entre el pensamiento y la palabra y yo estoy aquí diciéndoles cuidado con la fragilidad de la lengua existe la subjetividad es muy de moda decir hoy no existe la objetividad todos somos subjetivos no no todo es subjetivo no todo depende del criterio de cada quien hay criterios colectivos y hay una cierta objetividad pero si voy demasiado lejos en afirmar la objetividad de las cosas me vuelvo intolerante y si soy demasiado tolerante me vuelvo gelatinosa donde está el equilibrio social existen las trampas de la imaginación somos un país extremadamente imaginativo somos el país que mira una raíz y la transforma en alebrije yo vengo de una civilización que puede mirar una raíz durante tres horas nunca verá un alebrije ustedes sí hay una grandeza de la imaginación y hay peligros inmensos en la imaginación existe el determinismo la herencia que tenemos primero el determinismo genético segundo el determinismo cultural los niños brillantes en las escuelas no son los hijos de los más ricos son los hijos de los maestros hay un determinismo genético y hay un determinismo cultural el brillante es el que tiene libros y ideas en su casa no una cuenta inmensa pero al mismo tiempo existe la libertad somos el país de un Benito Juárez un hombre que tenía absolutamente todo en su contra ¿cuál es el sentido del conocimiento? son cuestiones de ética ¿por qué tratamos saber las cosas? ¿por qué tratamos entenderlas? ¿acaso hay un sentido del conocimiento? hay un museo de paleontología en Francia cerca de Mont Saint-Michel donde la pieza mayor la pieza más emotiva es un homóplato de animal que data de la época magdalena los magdalenios no sabían de agricultura y no eran sedentarios sobre este homóplato que se llama la piedra de luna no es piedra es hueso pero así la llaman está inscrito durante dos años el recorrido de la luna y las diferentes estrellas eso significa que un hombre que no sabía nada de agricultura que no era sedentario se sentó noche tras noche durante dos años a observar los movimientos de las estrellas este primer astrónomo no tenía ninguna necesidad de este conocimiento no le iba a servir para nada lo hice lo hizo porque sí ¿cuál es el sentido del conocimiento? ¿acaso hay conocimiento? ¿hay sentido? ¿o es parte de nuestra grandeza humana? ¿cómo se relaciona el conocimiento con la opinión? preguntamos a la señora ¿qué piensa usted del Banco Mundial? no empezamos por preguntarle ¿qué sabe usted del Banco Mundial? antes de opinar en democracia acudimos a la opinión sin primero garantizar el conocimiento el homo democrático opina pero no necesariamente sabe ¿acaso no viola así una ética básica? ¿qué hacemos de la ley de no contradicción? ¿qué hacemos del rigor? ¿acaso bastan las evidencias? le dicen esto es evidente cuidado ¿en serio es evidente? yo les puedo dar cinco razones sobre esto que es evidente para probarles que no lo es ¿en qué creer? ¿se puede no creer en nada? ¿es ético creer? ¿es ético no creer? ¿por qué creer? ¿cómo funciona la experiencia esta que nos dicen que es la regla básica de la confirmación de las cosas ¿se puede experimentar todo en política? ¿experimentamos guerras civiles? ¿en el conocimiento experimentamos los viajes en los hoyos negros? hay cosas que escapan al campo de la experiencia ¿acaso se exige la experiencia en todo? ¿y los hechos será verdad que hablan por sí mismos? es que los hechos hablan decimos con mucho señorío ¿en serio hablan los hechos? ¿dónde cabe el azar en todo esto? ¿les enseñan en ciencias políticas por ejemplo que la república francesa fue votada con mayoría de un voto uno porque un diputado monarquista tuvo un catarro y no pudo venir? ¿de qué dependió? ¿de qué dependió la república? de un azar idiota y es la referencia principal de la modernidad hay que saber hay que saber antes de decidir las cosas ¿cuál es el espacio de ocupación que se puede permitir al misterio? hay cosas decimos que no se pueden saber pero acaso no se pueden saber porque nosotros los ignoramos porque la época los ignora y si se pueden saber más allá en ese momento son misterio pero no lo serán ¿cuál es el objetivo del conocimiento y cuál es el objetivo de la vida si es que hay un objetivo que tanto se puede saber cuáles son los límites de qué tanto se puede saber por ejemplo de la naturaleza o del hombre o de los fenómenos en qué somos realmente un animal superior hay uno que llamamos animal que matamos bueno los japoneses lo matan y lo comen es la ballena tiene un cerebro más complejo que el nuestro ya lo sabemos hemos sacado el cerebro es más complejo que el nuestro pero como no tiene miembros que estos han sido resolvidos se dice resueltos adentro del fuselaje del cuerpo no pudo crear una civilización tecnológica y tuvo que desarrollar una civilización de comunicación a través de los sonares cosa que nosotros aún no hemos logrado desarrollar bueno quién es el animal aquí la gran pregunta hacia las ballenas no es si son inferiores a nosotros la gran pregunta filosófica que se hacen muchos que se ocupan de la relación con los animales es si realmente es un animal se se preguntado por que se nos acercan tanto porque no tienen comunicación posible con los peces porque la única comunicación que pueden tener es alguien con alguien parecido es decir nosotros es grave lo que estamos diciendo estoy reponiendo en cuestión lo limitado de nuestra humanidad este es un invento de judaísmo primero y del cristianismo después la gran ruptura los animales antes y el humano después y el humano ha regido el mundo bueno en serio hay esta ruptura la ciencia nos prueba todos los días que no es cierto las anécdotas que acabo de contarles en etología prueban que no es cierto que hay ruptura es cierto que la verdad no se encuentra en los libros como decimos siempre o si se encuentra en los libros cuentan que Maquiavelo cuando regresaba en la noche cubierto de lodo cansado sucio a su casa quitaba su ropa de calle se ponía ropa de corte de gala para sentarse al lado del fuego y leer un libro y si se le preguntaba por qué se vestía así de gala contestaba para recibir al gran muerto que va a leer los libros son el don de los muertos es la herencia acabo de plantear ustedes no los contaron pero yo sí los conté acabo de plantear 48 problemas que tienen una relación directa con la ética del conocimiento de la vida de la convivencia es cierto que se aprende la ética observando la ética pero qué hacer con este círculo que involucra la gallina y el huevo quién empieza primero ellos la autoridad el poder los responsables o nosotros ciudadanos rasos hablamos de educación y vamos para tres cuatro cinco generaciones qué hacer mientras y si no hay nadie que me diga qué hacer qué hago no hay recetas simples hay una dinámica del cuestionamiento y del autocuestionamiento bueno esto es la ética cuestionar y cuestionarse esto es la ética no busquen más esto es la base y el cuerpo de la ética no dejar pasar ni dejarse pasar nada miren les voy a dar un ejemplo esta cátedra se hizo para introducir algo de humanidades en un espacio tecnológico algo blando en un espacio duro y si en este mismo espacio alguien como yo que se ha dedicado toda su vida a las humanidades viene y les dice cuídense de los que les hablan mucho de humanismo qué pasará habrá unas carcajadas del lado de los ingenieros y una sorpresa del lado de los humanistas y si agrego saben que una civilización que se construye alrededor de la figura tutelar del hombre puede llegar a ser destructora del hombre estoy segura que no van a entenderme durante siglos desde finales del medievo hasta nuestros días la cultura occidental se ha pensado a sí misma alrededor de la figura del hombre esta manera de situarse ha llevado a situarse en relación con la moral con la política con la vida misma bien esta manera de pensarse encuentra hoy sus límites el hombre es víctima de su propio triunfo la voluntad de construir un estado que permite al individuo florecer está triunfando ha triunfado este modelo se ha generalizado llevando a una visión individualista de la economía de la moral de todo lo demás acaso hay que lamentar esto no de ninguna manera pero si es peligroso un mundo donde cada quien puede florecer como si fuera un mundo en sí ya no permite el mundo común cada quien se vuelve su propio fin su propio mundo todo lleva al individuo quien no lleva a nada hemos pensado que un estado que permite al individuo florecer es una panacea habrá que cambiar de opinión Marx decía que no estamos en la historia sino en la prehistoria en eso por lo menos tenía razón Marx lo que llamamos evento histórico es más una catástrofe que un hecho que da nacimiento a un relato y una tradición el individualismo tiene tendencia a ocultar la historia triunfa y a la vez vemos a unos individuos rebelarse contra el individualismo algo les falta que es lo que les falta tenemos la memoria de una grandeza que el presente no está respetando cuando cuestionamos el humanismo después de haber luchado por él durante siglos estamos siendo éticos no contradictorios no estoy volviendo a las utopías no estoy promoviendo los sueños el sueño es inadmisible en política porque pone en peligro la vida de los hombres hay una belleza infinita en lo real lo real designa lo que no es yo lo que mereciste lo real son los demás son los otros lo real es el conflicto no tratemos de borrar el conflicto o de cegarnos ante él así es como nace la violencia la vida pasa por la lucha por la vida es legítimo soñar en el sentido de imaginar luego desear un futuro más allá de nuestra realidad esto si es legítimo en este caso el sueño se vuelve la expresión de nuestro ser profundo pero el espacio del sueño debe ser siempre más pequeño que el de la realidad hay que soñar un sueño que abra las puertas de lo real esto es la ética también les agradezco por haberme hecho el con este con bueno pues después de tantas preguntas hay alguien que quiera hacer alguna preguntar responde quieren que establezcamos un pequeño espacio de diálogo si bueno adelante si no tú si quieres ok no hay un cucurucho cómo ve ahora el problema en el medio oriente lo veo aterrador me he planteado tantas esperanzas sobre el 93 sobre los acuerdos de paz de hace siete años que tengo la impresión que cada vez que avanzamos un paso volvemos dos para atrás y lo que me parece aterrador es que cada vez los pasos hacia atrás se dan con la presencia de un gobierno israelí de izquierda no de derecha de un gobierno que apuesta sobre el diálogo y sobre los acuerdos de paz no un gobierno que apuesta sobre su contrario es como si la historia nos está diciendo miren no es por donde ustedes creen que van a salir las soluciones por un lado es evidente sobre el plan práctico que había una provocación inicial la llegada de Ariel Sharon sobre un sitio tan cargado de gravedad era una provocación un hombre político debe tomar en cuenta las consecuencias de sus actos pero al mismo tiempo si me alejo un poquito del evento mismo tengo que decir sin olvidar que soy árabe que ningún lugar en ningún estado puede ser prohibido de paso no puede ser debe llegar un momento en que todos puedan pasar aún por los lugares graves es como si yo no creyente no tendría el derecho de visitar la basílica o la catedral o si un creyente no tiene derecho de pasar por la plaza de la revolución entonces en el plan de los eventos de la anécdota política si hay provocación en el plan del principio de largo plazo hay que pasar a través de eso como se va a resolver tengo un temor pánico parece que de vuelta hemos retrocedido a antes del 93 y chance que vuelva a ganar la derecha y extrema derecha que no quiere saber nada de la paz sí maestra si tiene vista o participar en la educación en la educación en la educación yo no tengo absolutamente ningún problema en participar con no solo educación en cualquier plan de la vida pública mexicana lo que sí no puedo ser porque me conozco ya es funcionar porque porque necesito seguir siendo como soy necesito seguir siendo pajarito libre es decir poder decirles miren no estoy de acuerdo ustedes se equivocan y darles la espalda e irme cuando quiero lo he hecho concedido he aceptado trabajar con él durante siete meses y luego me he ido y el desacuerdo fue sobre el problema de chapas entonces si ya lo he hecho lo puedo volver a hacer no estoy casada con un grupo si estoy casada con la opción de país que he hecho en donde puedo ayudar pero en qué puedo ayudar mira yo soy un profesional del pensamiento tampoco puedo obligarlos a tomar mi pensamiento pero si quieren utilizarlo pero yo con mucho gusto ya hace un tiempo que el ego no pasa por ahí puedo irme muy fácilmente puedo quedarme en mi casa además la enfermedad ha destruido lo que queda de ego y no tengo necesidad de lana entonces me da libertad aún más no tengo nada en contra de Fox ni del grupo de Fox tendría más problemas si fuera el PRD el que hubiera ganado ahí sí tendría graves problemas el problema es que los conozco demasiado a los de la izquierda y sé de que son capaces fui de izquierda ahí se tendría problemas para aceptar cualquier cosa si me entiendes no a mí nadie me puede encargar nada me pueden pedir mi opinión con mucho gusto pero tendrán que treparse al cerro donde vivo decir es de un lado mira a estas alturas de la vida con lo que me queda de vida no quiero ser funcionario si me gustaría ser autoridad moral si respondí si 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 le si le si le pide dentro de esa colaboración que vaya si le pide mi opinión se la daré no y si le pide que por ejemplo que viaje a Cuba y vea los efectos sobre la educación no yo no sirvo para eso no sirvo para eso primero no soy buena negociando no soy buena negociando soy bastante cuadrada tengo mal carácter entonces no sirvo para ahí pero no sirvo para generar ideas si quieren tomar las ideas están ahí no podría mezclarse con el pueblo cubano captar lo que le dejó la educación en estos cuatro años esto ya está muy claro mira yo no soporto ni mi sombra pues para que me metes en problemas gracias por acá creo que hay a ver hija si profesora en la en una de las presentaciones pasadas comentaba y hoy lo repitió la necesidad o al menos así lo entendí de que se dé una relación de autoridad de aceptación de la autoridad de profesores alumnos y en el caso y bueno por un lado me gustaría preguntarle acerca de su visión de esa relación un poco más en detalle y por otro lado en relación a también la idea de que en una institución de educación superior al menos así lo veo yo en realidad el profesor esa es mi postura no tenemos la verdad absoluta y una parte los alumnos es justamente al menos el espíritu de búsqueda de verdades verdad es la misma pregunta no son dos preguntas hay focos de autoridad en una sociedad los dos naturales hay focos de autoridad artificiales los más naturales son primero la familia porque hay una desigualdad natural la segunda es la escuela en la familia porque hay uno que tiene 40 y otro que tiene 3 hay uno que mantiene al otro y hay uno que lo da todo y otro que no da nada todavía la desigualdad es en todos los planos aquí la autoridad es natural la otra la segunda institución de autoridad natural es la educación porque hay uno que sabe y otro que aún no sabe hay uno que tiene un paso por el mundo una experiencia del mundo y de la herencia del mundo es decir experiencia real y libros y conocimientos y otro que no los tiene y este maestro va a decir a este recién llegado al mundo que es el niño mira este es el mundo es el que tenemos en física si escogiste la física te voy a dar 25 siglos en filosofía lo mismo en literatura lo mismo también el don es de un solo lado tú no me estás dando podrías llegar a dar pero antes tienes que garantizarte la herencia la escuela y la familia son instituciones de transmisión cuando hay transmisión hay un transmisor y un receptor y un receptor no hay igualdad por lo tanto no pueden ser instituciones democráticas la base de la democracia es un voto igual a un voto es la equivalencia de las voces en las instituciones de transmisión no hay equivalencia no hay paridad no eres mi par nadie planteó el problema de la verdad nadie ha hablado de la verdad por supuesto que no tienen la verdad generalmente somos pobres maestros que han recibido una herencia mañana viene otro descubrimiento de la física y lo que hemos enseñado en cuarto semestre va a tener que cambiar porque hay algo nuevo pero somos los transmisores de la herencia cuando tú llegas a mi clase tú no sabes que eres inmensamente rica la riqueza yo te la voy a dar yo soy el mediador yo recibo este pasado que he tenido la suerte de tener de recibir y te lo voy a pasar no me voy a quedar con él es como el chango que distribuye yo soy el chango que distribuye nadie ha hablado de verdades estamos hablando de riquezas quien te va a pasar la riqueza si no soy yo esta es la relación de transmisión y como es una relación desigual no hay manera de que sea democrática porque no somos iguales no somos pares si instituyes la paridad que pasaría eres más numerosa que yo una buena clase que apenas 15 no hay clases de 15 son mucho más ya me ganó ¿qué ponemos a voto? ¿los exámenes? ¿la ley de la gravedad? ¿mi trabajo? yo estoy en contra incluso de la evaluación que hacen los alumnos de sus maestros estoy absolutamente a favor discutiendo contigo enseñándose cuáles son las buenas preguntas que vas a tener que hacer no todas las preguntas son buenas y si la inteligencia es esencialmente preguntas te voy a enseñar a hacer preguntas no te voy a callar tus preguntas por supuesto es el instrumento básico del conocimiento esta discusión no el voto hija no el voto el voto es decisión tú no puedes tener decisión doctora en general ¿qué recomendación les haría a nuestros jóvenes alumnos? ¿qué sí deben hacer y qué no deben hacer? gracias pero es que yo no funciono así yo no soy policía como una recomendación en general no, no yo no funciono así yo lo que traté de hacer a lo largo del seminario y fue muy corto debía haberse hecho de otra manera es enseñarles los instrumentos para llegar ellos mismos no soy el general que les va a hacer ganar la guerra les voy enseñar a utilizar las armas para que yo retirándome ellos ganan todas las guerras preguntando y preguntándose interrogando e interrogándose crítica y autocrítica de construcción no dejarse pasar nada esto de no dejar pasar nada es la base de la ética es lo que deben hacer por supuesto que no lo saben hacer hay culturas críticas es una cultura esencialmente autoritaria vengo de otra cultura autoritaria tampoco saben hacerlo allá por medio oriente pero tenemos una gran tradición occidental que lo ha hecho y por eso pudo desarrollar las ciencias y la tecnología entonces tenemos de donde asirnos esto si se aprende por supuesto necesita una valentía muy grande luego se transforma en costumbre ya lo hacen sin darse cuenta es como respirando esto es lo que les puedo decir yo lo que quería es que aprendan el modo nada más el truco si que tú das la palabra a quien quiere tú a usted ok vamos con la señorita y después con el maestro bueno dijo gracias yo que hago a ver yo me he encontrado en yo me he encontrado en la situación en la que he tenido que tomar en esta sala imagino en que he tenido que hacer a que me voy a dedicar y fue una decisión muy difícil y creo que no es todavía la última decisión que he tomado pero si pensé mucho y y entré en conflicto cuando tenía que decidir si me iba a dedicar al fin que parece que es hacia donde toda la humanidad está destinada que es la creación de tecnología de información y y de avance tecnológico llegar al espacio llegar a nuevos mundos o dedicarme a esa parte que ha parecido un poco olvidada por por los que tratan de desarrollar esta tecnología que es el humanismo el no olvidar que vivimos en comunidad y llevar a esas personas que parece que se están quedando que estamos dejando atrás por desarrollar esta tecnología mi pregunta es donde busco o a quien le pregunto que no entendieron que no hay una dicotomía aquí no hay contradicción no hay contradicción entre saber de computadoras y saber de historia a mí me pasó una cosa en los días que estuve en el DF dando la cátedra en el DF planteé que el asunto de la eternidad fue un descubrimiento una definición tardía de nuestra historia para los antiguos la eternidad era mucho tiempo pero no tenía el concepto la idea que tenemos nosotros no se había aún aclarado formado el concepto se formó como lo entendemos como lo infinito del tiempo bien avanzado el cristianismo cuando ya se volvió poder por ahí del siglo 3 4 y entonces uno de los alumnos del TEC de no sé qué plantel me mandó un mail diciéndome yo busqué en mi biblia electrónica y encontré 30 veces la palabra eternidad a ver qué tiene que decirme ¿saben lo que hizo? se metió a la computadora con su biblia con la palabra eternidad ¿qué ponían adentro de este de esta palabra? ¿qué sentido le daban? falló desde la primera la computadora hubiera servido de manera máxima si este chico hubiera tenido el criterio de cuestionar el lenguaje mismo que es el primer paso hacia una ética de vida no lo tuvo se hacen las dos cosas o te sientes detrás de la computadora y no eres más que el instrumento o tú el instrumento de la computadora o tienes un criterio ¿quién te va a formar el criterio? yo te lo voy a formar yo que no soy computadora estamos en pleno humanismo aunque haya una computadora estamos en pleno humanismo tú cambias de computadora cada seis meses yo no he encontrado la manera de formar un alumno en menos de 16 años sigue la misma lentitud para la formación de un criterio que en los tiempos de los griegos y de los romanos no ha cambiado nada sigue sin saber cuál es el criterio cómo se forma un criterio tú sacas en tu computadora 50 mil datos no necesitas de tantos datos para conocer las cosas para decidir tú me preguntas de dónde buscar cómo decidir necesitas de tres o cuatro datos pertinentes y los otros 15 mil lo puedes echar a la basura pero aquí hay la palabra pertinentes quién te va a dar el criterio de pertinencia yo te lo voy a dar y me va a tomar varios años estamos en pleno humanismo es la herencia ninguna computadora pasó por aquí pasó la herencia de los hombres y la experiencia de la vida es decir la enciclopedia y el dolor no la computadora ahora se sí sí ah no él nos va a pedir sobre todo esta pregunta está quedando como seis años a ver porque cuando te conocí físicamente allá sin intervención hiciste referencia a un problema como ambos somos coetáneos yo también llevo 25 años y el tema lo has tratado por escrito ¿qué tema? voy a hacer un pequeño introductor está bien entonces hace cuatro meses en radio escuché que nuevamente te sentiste relativamente agredida por algún auditor que descalificó tus posiciones por el hecho de ser frágil entonces mi pregunta es ¿cómo has logrado vencer la parte del obvio de tu capacidad de maestro? esta circunstancia es tan repetitiva para nosotros los que hemos nacido en otra parte que hemos llegado a este país hermano muy bien ¿cómo lograste vencer eso esa última vez de eso? ¿quién te dijo nunca más volveré a tratar del té? ¿quién te dijo que se venció eso? eso nunca se vence ¿cómo? nunca lo vences esto nunca lo vences esto ya gracias la otredad es muy difícil de aceptar nuestra reacción animal básica es rechazar al otro y este otro puede ser de raza de país de lengua de acento de forma de ser de todo el diferente es inaceptable para empezar el diferente lo tratamos de loco está siempre equivocado el diferente la diferencia puede ser incluso en forma de ser hay gente que le gusta ir de juerga y el único que no va de juerga porque resuelve problemas matemáticos y va a ser el próximo Einstein es el rechazado del grupo cualquier diferencia que estableces causa el rechazo a veces heredas esta diferencia no la creaste tú eres emigrado a veces es por tu propia opción no eres juerguero en un grupo de juergueros simplemente lo asumes y ya y sigues adelante no le das tanta importancia yo mi gran error durante años ha sido que me doliera tanto estableces la distancia bueno va a seguir así cuál es el problema pasamos a otra cosa existe el problema no vas a borrar el conflicto existe el conflicto el problema es que no te impida hacer cosas el conflicto decían los estoicos hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti las que dependen de ti las cambias las que no dependen de ti las aguantas me sorprende que no haya preguntas salvo el de la chica aquí sobre lo que acabo de decir ahora Ana Patricia aquí algo yo maestra si yo estuve en el seminario con usted entonces la única pregunta la pregunta que quería hacerle es cómo puedo seguir con este esta intención de cambiar de método cómo puedo seguir cultivando este método porque pues se nos hizo nada el seminario y ahorita al llegar la conferencia pues te das cuenta que ya se te se te rezagó un poco eso o sea no es nada el seminario fue muy poquito yo no puedo ofrecerte más mi hijo si fuera maestro de esta institución pues sería trabajo de largo plazo pero no lo soy entonces lo único que puedo hacer es pequeños pequeñas inyecciones del método no finalmente preguntarte y preguntar cuestionarte y cuestionar lo que queda en el aire es si haces preguntas buenas si no te equivocas en las preguntas porque no todas las preguntas valen la pena y no te equivocas Gracias. En ég er að vera í þessum síðar. Láttúr, það er hérna. Árlín, hvað er það? Láttúr, hvað er það? Gracias. Gracias. No, de la feria no vino a la Ibero. Lo trajeron la Ibero el año pasado. Se llama El Método. Son varios volúmenes y sí estoy segura que está traducido al español. Lo que no sé es cuál es la editorial en español, pero puedes pasar y que te lo busquen en la pantalla, en cualquier librería. ¿Mora? Sí. ¿Qué más? Entonces, ¿seguimos? Seguimos. Sí. Antes de… ¿Dónde? Antes de conocer una de las respuestas temporales que ofrece la… acá. Ajá, ¿sí? Sí. Antes de conocer las respuestas… ¿Es buena esta distancia? Sí, está bien. Antes de conocer las respuestas temporales que ofrece la ciencia o un examen a cualquier pregunta, nosotros tenemos nuestros convencimientos personales, por ejemplo, acerca del racismo o de otro tema. Y, por ejemplo, ahora, en otra época se dijo y se tenía la… hablaban los hechos, las pruebas científicas de la inferioridad, por ejemplo, de la mujer con respecto al hombre o del hombre negro en general con respecto al blanco. Y ahora no se dice eso, pero se dice sí que somos racistas por naturaleza o sexistas por naturaleza. Y esto nos choca sentimentalmente, ¿no? Entonces, mi pregunta es si a veces es conveniente que nuestros… que antes incluso de tener un examen intelectual tengamos otro convencimiento diferente, emotivo… ¿De dónde viene el convencimiento? ¿De dónde viene el convencimiento? De un cierto conocimiento, sino de dónde vas a convencerte. Del medio. Por ejemplo, uno viene de una familia que no es racista y entonces un poco sin mucho intelectual… Ok, ya te entendí, ya te entendí. Son las reglas básicas del comportamiento. Esto se hace y esto no se hace. ¿Sí? No matarás, no robarás. Esto se enseña a los niños antes siquiera de enseñarles ética. Pero ustedes no son niños. Esto básico, sí estoy de acuerdo contigo. Finalmente, las bases éticas que se dan y que generalmente giran alrededor del decálogo, seas o no seas religioso. Finalmente, todas las reglas básicas de ética de cualquier sociedad se limitan a eso. Pasado un cierto momento necesitas algo más. No puedes quedarte en eso nada más. Yo no estoy teniendo niños de tres años aquí. Estoy teniendo hombres mayores, adultos, que necesitan muchas veces enfrentarse con los problemas de la vida. Y no basta lo que reciben en la casa. La educación básica. Por supuesto, ayuda mucho, pero no basta. Porque se van a enfrentar con problemas muy grandes. Bueno, no matarás. Tú estás en un país en guerra. ¿Qué haces? Te van a mandar a matar. ¿Qué haces? No robarás. Viene la revolución, te quita tus tierras o tú quitas las tierras del otro. ¿Y eso qué es? No desearás a la mujer del prójimo. Y sí la deseas. Y además divorcia y tú te vuelves a casar con ella. No, no. La vida es mucho más complicada que eso. Necesito darte algo más. Lo básico, el no matarás, no robarás, va a ser tu primer arma. No la estoy obviando. Me ayuda mucho. Entre uno que ha recibido esto y uno que no ha recibido esto, hay una diferencia inmensa. Hay gente que llega a los 40 sin haber recibido eso. Y es aterrador. No sabes qué hacer con ellos. No saben distinguir el bien del mal. Pero necesito darte armas mayores, más completas, para que tú puedas convencer. Una sociedad está hecha de 100 millones. Tú no eres tú nada más. Eres un personaje social. No tienes a tu cargo únicamente tus actitudes éticas. Tienes a tu cargo el interés colectivo. No somos un conjunto de autismos, cada uno ocupado de sí mismo. ¿Con qué convences? Con argumentos. O con la policía, con la matraca. Yo no te puedo dar matraca. Te puedo dar argumentos. ¿Sí? 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 Gracias.